Con 300 elementos de fuerza, opera la Policía Estatal de Bomberos, que intensificó sus medidas sanitarias para evitar casos de COVID-19 en su personal y seguir brindando apoyo a la ciudadanía de manera ininterrumpida. Nosotros no tenemos recorte personal, solamente el personal vulnerable, como el señor gobernador ordenó, está confinado en sus domicilios, pero los demás estamos operando al 100, los 365 días con los operativos Acuario, Eolo, todos los operativos que montamos para ADER y demás. En esta temporada, las atenciones por inundaciones, encharcamientos, rescate de vehículos y personas, así como atenciones de fuga de gas en hogares, caídas de árboles o espectaculares, son las principales atenciones que brindan a las y los poblanos que lo solicitan al 911. Incendios ahorita no se han incrementado, solamente son fugas de gas, olor a gas, de ese tipo de servicios. En la Navidad normalmente se cocina más, entonces sí incrementa un poquito los incendios, también por las luces de los árboles, si no cumplen con la norma. Sin embargo, es una tarea que deben realizar con estricto cuidado a la hora de intervenir, ya que una alcantarilla abierta puede generarles algún contratiempo. Tenemos que actuar con prudencia, ya que posiblemente podamos encontrar alcantarillas abiertas en donde los vehículos se encuentran varados, lo que se hace es caminar con seguridad, llevar una barreta para poder localizar las zonas y posteriormente una vez que llegamos a las personas que se encuentran atrapadas, brindarles el apoyo, sacarlas del vehículo y llevarlas a un lugar seguro. En el operativo EOLO, los bomberos atendieron 45 caídas de lonas y 14 árboles. En el operativo Acuario, 34 inundaciones en casa habitación, 16 en vía pública y apoyaron 9 vehículos varados, mientras que en el operativo Pradera brindaron 646 atenciones. En las imágenes, Albertico Hernández. Para CET Noticias, David Portillo.